Calones, parentescos, la pregunta es de aproximación. La pregunta, ¿cuántos años de edad se llevan los hermanos Joaquín y Lucía Galán? ¿Cuántos años de diferencia? O sea, tienen que expresar en años la diferencia. No pensando, obviamente, en sus edades, pero tienen que poner cuál es la diferencia de años entre los hermanos Joaquín y Lucía Galán. Amigos de Patricia Sosa. Muy amigos, muy queridos, muy populares, muy famosos en todo el mundo. Muy buena gente. Muy buena gente, hermosos. Ella, además de ser talentosa, es un sol. ¿Lucía? Divina, divina. Los vosos son divinos. Besos, Lucía, que te queremos. Besos. La diferencia, entonces. No por la duda le mando a Joaquín. Sí, Joaquín también es divino. Saludamos a los dos. No, es divino Joaquín. ¿Lo tienen? Den vuelta. A ver, a ver. ¿Cuánto pusiste Mercedes? Cinco. ¿Cuánto pusiste, José María? Seis. ¿Cuánto pusiste, Juan? Ocho. José María, tengo algo para decirte. Bueno, ella puso cinco Mercedes, él puso ocho. Vos estás en el medio, con seis. Vos estás en la final, José María. Muy bien. Un aplauso, José María, el bicicletero, llegó a la final. Entonces, 46 años, debe estar mirando la familia, seguro, está en pareja con Marianela, hace 16 años, y tiene a su hija, que es el amor, el amor de su vida, debe estar mirando. María José le pusiste, María José, María José, María José, María José, está en la final. Señoras y señores, señoras y señores, ahora se define, tengo para decirles que la diferencia de edad que se llevan los hermanos, Joaquín y Lucía Galán, la respuesta correcta. Joaquín nació el 21 de julio de 1953, y Lucía nació el 23 de mayo de 1961. 261, 8 años, entonces es la diferencia, Juan, está en la final exacto. Excelente. Exacto. Lo puso el aplauso grande para ambos, señoras y señores. Felicitaciones. Arranca esta final, ahí está. Nos hicimos amigos en la previa. ¿Se hicieron amigos? En la previa. Sí, estuvieron charlando, por eso se van alentando cada vez.